Muchas gracias por acompañarnos a una emisión más de STM Noticias Televisión. Y este día me encuentro con el candidato por la Diputación Local del Distrito 14, Luis Chávez García, por el Partido Acción Nacional por Tlalpan. Muchas gracias Luis por acompañarnos. No, muchas gracias a ti Josep y a STM Noticias por la invitación. ¿Cuáles van a ser las propuestas que tienes para Tlalpan y también en el caso de toda la Ciudad de México? ¿Hay una propuesta en específico que represente a Luis Chávez? Mira, ahorita yo veo en lo que se enfoca al distrito, que me van a dar el voto de confianza para representarlos. El distrito 14 local. El distrito 14 local. Estoy proponiendo cinco ejes, que es agua, seguridad, economía, salud y movilidad. Yo creo que todos esos puntos que acabas de mencionar son críticos. Pues es lo que estamos viviendo todos ahorita. ¿Nos puedes detallar así un poco cada uno de esos puntos? Te lo detallo. En el tema de agua, que estamos viviendo la crisis de agua más fuerte, más fuerte que se ha vivido. La verdad es que tenemos una ley hídrica inadecuada. No se ha ajustado a la realidad. Pero no solo es hablar de la distribución del agua, sino es cómo empezamos a generar agua. El agua se está acabando. Aquí el punto es cómo nos metemos para generar agua. No distribuirla. ¿Cómo la generamos? ¿Cómo? Mira que estamos haciendo una cruzada hídrica donde estamos invitando a los especialistas, a los políticos, a los empresarios, a la sociedad civil, donde podamos participar. Porque hay muchísimos proyectos, pero es sacar el mejor proyecto que nos beneficie a todos como ciudadanos. Yo creo que aquí es algo que nos afecta a todos. Aquí no puedo hablar nada más de lo que es el distrito. Es algo que nos está afectando como ciudad, como país, pero nadie lo está viendo. Nadie lo está viendo. Sabemos que va a llegar el día cero, pero nadie lo está viendo. Así como de cuando llegue ya nos preocuparemos por eso. Y no debe de ser así. Es como lo empezamos a hacer desde ahorita para cuando llegue ese día ya tener una solución. Yo creo que también tiene que ser un programa de concientización. Yo, por ejemplo, en la casa, en la casa de todos ustedes, tanto las personas que me ayudan como yo, siempre les digo con el agua de los trastes, traten de ponerlo en una cubetita y con esa podemos regar los jardines. Con esa se puede usar para el baño. Y yo creo que también es más concientizar también a la gente, que esa agua se puede reutilizar más allá de desperdiciarla. Así es, al 100%. O sea, este plan va también aunado paralelamente con un plan de prevención que ya se ha acabado. Digo, no me dejarás mentir. Cuando íbamos en el kinder, en la primaria, los que nos están viendo también lo deben de saber, que más o menos son de nuestra edad, que siempre había proyectos y pláticas de cómo cuidar el agua. Pero ahorita ya las hicieron a un lado. Ya nos están dando, como si no fuera algo importante. Entonces, tenemos que regresar todas esas políticas de prevención. ¿Para qué? Para evitar tener un futuro catastrófico. Ahí también lo que estamos pensando, y es el plan más ambicioso, es que se logre cambiar toda la red hidráulica del Distrito 14. No sé. ¿Por qué? Porque más del 45% del agua se desperdicia en fugas. O sea, ya llevamos más de 30 años que no se ha cambiado la red hidráulica ni un metro. Todavía tenemos ya el tubo de cobre fracturado, carcomido o, peor aún, la manguera negra. ¿No? Entonces, imagínate perder la mitad del agua en fugas. Entonces, estamos pensando que ya lograr optimizar el poco recurso de agua que tenemos, ¿cómo lo optimizamos para que no se desperdicie? También estamos planteando que se cree la cuadrilla 24-7 de respuesta inmediata para la atención de fugas. Porque ahorita tienes una fuga tú, marcas y siempre recibes una respuesta negativa. Es que no tenemos material. Es que si tú pones el material, nosotros te ponemos la mano de obra. Entonces, dices, oye, ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿Por qué no está trabajando? Eso que comentas de 24-7, obviamente los diputados tienen que prácticamente, aunque quieran o no, trabajar de la mano de los alcaldes. Vemos varias encuestas que, bueno, yo siempre he creído que las encuestas no dan un resultado, porque generalmente son para 700 personas la encuesta y en Tlalpan somos más de 600 mil habitantes. Entonces, suponiendo que, bueno, si gana la candidata Alfa González, yo creo que va a haber un trabajo, una sinercia bastante buena. Pero si llegara a ganar Gabriel Osorio o Héctor Hugo, ¿cómo sería el trabajo con ellos? Fíjate que la compañera Alfa González está haciendo una campaña muy ardua, donde le he acompañado en las calles. Y la verdad es que la gente le da o le expresa su molestia, ¿no? De que ya tenemos un mal gobierno, es el peor gobierno que hemos tenido. Ahí lo que sí te quiero decir es que yo creo que va a ganar y va a ganar muy bien. La verdad es que hay mucha respuesta de la gente. De los demás compañeros no te podría decir. La verdad es que no la que dice ser la esperanza, la esperanza se volvió desesperanza. El que dice traer todas las soluciones, pues ya tuvo su oportunidad también y la verdad es que no hizo nada. Imagínate, fue el único delegado que lo inhabilitaron un año. Imagínate qué va a pasar en tres años. Entonces, dentro de esa parte, yo creo que con la compañera Alfa se va a trabajar muy bien. También hemos cerrado el vínculo, tanto asamblea como alcaldía, para trabajar por el beneficio de las personas. Donde me va a tocar a mí pelear ese presupuesto histórico. Ese presupuesto histórico, pero para que ahora sí se ejerza para el beneficio de la gente. ¿Cuántos millones se obtuvo en la alcaldía en un año pasado? ¿Tienes el dato? Te voy a decir por qué me siento muy traicionado, mi Josef. Fíjate que tuvieron una mayoría histórica que nunca se había visto. Esta mayoría histórica le otorgó un presupuesto histórico a la alcaldía que tampoco se había visto. Y fue un presupuesto de dos mil seiscientos ochenta millones de pesos. Y yo me sigo preguntando a estas alturas, ¿dónde está ese recurso? Quisiera saber cuál fue su programa, cuál va a ser su legado de decir, esta es una obra, este es mi programa que hice para el beneficio de todos los tlalpenses. Aquí está el recurso, aquí está su recurso. Y la verdad es que no lo he visto por ningún lado. No lo he visto. ¿En esta administración? Ah, ¿en toda la administración o en el ejercicio dos mil veinte? En el ejercicio dos mil veinte, así es, el año pasado. Y la verdad es que dices, oye, pues el recurso se está acabando, sí, pero ¿en qué? Sí, pues en las calles no están en pavimentar. No, el problema es que nada más piensan que ocupamos banquetas o reencarpetados o la compra de focos, cuando decimos, oye, no es posible que cada año vuelvas a romper la misma banqueta para volverla a hacer. Entonces aquí lo que planteamos es cómo se logra optimizar todo ese recurso para el beneficio de la gente. Por ejemplo, todavía tenemos más del ochenta por ciento de las luminarias de los postes de luz de alumbrado público de focos incandescentes. Y algunos leds que ya se fundieron. Acabamos una nota con una compañera Inés Velasco. Igual, prácticamente los focos leds ya no sirven. Ya se fundieron, no sé si es el suministro. Tan solo en la Avenida México a Jusco, lo que comprende parte de San Miguel a Jusco, la Magdalena y una parte de Chicalco, yo creo que más de quince luminarias ya no prenden. Y no se hace nada, ahí siguen en el abandono. Fíjate que se vuelve una cueva de lobos, pero aquí lo que planteamos, la alcaldía debe de estar pagando como doscientos ochenta millones de pesos a la CFE por alumbrado público. Ah, bimestrales. No, anuales. Ah, anuales. Anuales. Y es un tema cuando dices, oye, ¿cómo pagas eso si hay muchas luminarias fundidas? Entonces dentro de esa parte es como hacemos un plan integral donde se cambiaran verdaderamente todos esos focos incandescentes, que aparte dejarías de contaminar menos, por focos leds. ¿Hay una propuesta para paneles solares? Sí, 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 para que ya sea luz solar. Aquí el punto es cómo contaminamos menos. Imagínate que tenemos en toda la alcaldía de Tlalpan, entre avenidas principales y calles, como sesenta y dos mil luminarias, que todas se cambiaran por focos leds, que es una empresa que te las garantiza veinte años. Veinte años te garantizan esa lámpara led. O sea, en veinte años ya nos vas a andar pensando que tienes que comprar un foco. Entonces, aparte del ahorro de la luz, vas a ahorrar dinero en el pago a la CFE. Entonces dices, oye, ya me ahorré el setenta por ciento del pago de alumbrado público. Entonces ya tienes un recurso ahorrado para decir cómo empiezo a implementar programas que beneficien a la gente. O sea, son cuestiones que dices, cómo empezamos a optimizar el recurso que tenemos para empezar a sacar provecho y darle más beneficio a la gente. Háblanos del siguiente punto. El siguiente punto es seguridad. Bueno, tú sabes que los crímenes están… Ha habido bastantes homicidios, homicidios que no se veían, homicidios en Santo Tomás, Agusco, que es una zona de las más tranquilas que había en Tlalpa. Inclusive mucha gente, políticos, empresarios, gente del medio artístico compró propiedades por la tranquilidad que ofrecía. Y prácticamente desde el año pasado, este año, se han visto homicidios a plena luz del día. En el… recordemos el famoso caso de estas dos personas asesinadas en Santo Tomás, Agusco, en el pleno centro, al lado de una panadería, a las siete de la noche. Y es a las menos o menos veinticuatro, treinta y seis horas, acribillan a cuatro jovencitos, inclusive había menores de edad. Cosas que no se veían tan solo a finales de abril, el enfrentamiento con presuntos cárteles de Sinaloa, en San Andrés, Totoltepe. Cosas que jamás se veían, jamás habían visto en Tlalpa. ¿Cómo se piensa combatir el tema de la inseguridad desde el Congreso de la ciudad? Fíjate que es un tema muy delicado, muy fuerte. Ya como tú lo dices, estamos viviendo cosas que no habíamos vivido en años. En esta parte, cuando bajas a preguntarles a la autoridad que está gobernando, oye, ¿qué está pasando? Y que te contesten, aquí no pasa nada. Dices, oye, espérame tantito. Somos la alcaldía número uno en desaparición de menores. Violencia contra la mujer, feminicidios. O sea, cuando debíamos estar siendo los primeros lugares en otras cuestiones, no en esto. De verdad es algo que a mí sí me preocupa. Tengo hijos y de verdad ya les estamos robando la niñez a los niños. Ya es el de, mamá, ¿puedo salir a jugar fútbol? Toma el celular, mejor quédate a ver la tele. Dices, oye, ¿qué está pasando? No, ya ni a la tienda pueden ir solos por el temor de lo que estamos viviendo ahorita. Entonces son cuestiones de cómo empezamos a decir, sí me toca, sí me corresponde. Yo quiero trabajar para solucionar todo esto que estamos viviendo ahorita. Y por eso es que yo le digo a la gente que me dé ese voto de confianza. ¿Por qué? Porque yo sí quiero trabajar para ellos. Yo sí quiero mejorar las condiciones de donde vivimos. ¿Por qué? Porque sí es algo que me preocupe. El andar recibiendo llamadas que me digan, oye Luis, hubo una balacera. Oye Luis, ¿qué crees? Me asaltaron y picaron a mi hijo en el negocio. O sea, ya le perdimos el respeto a la vida. Ya por un celular o por 300 pesos te quieren quitar la vida. Ahí yo sí me quiero meter a legislar en esa parte, porque sí quiero aumentar las penas del fuero común y empezar a combatir toda esta parte y empezar a meter mano dura a la delincuencia. Como que fíjate que veía una entrevista con el boxeador Canelo que decía que él tuvo que negociar el pago por el secuestro de su hermano. Y que él decía que tiene mucho resentimiento al gobierno de México por la inseguridad que se vive y él en una de esas partes de esa entrevista señalaba que se deberían de hacer penas más duras para que los criminales lo piensen más antes de actuar. Porque ahorita son penas todavía muy light, donde prácticamente todas las extorsiones, o la mayoría de las extorsiones salen de los reclusorios, los individuos de señales pues están o no sirven o están apagados, pero todo se hace prácticamente que daña a la sociedad desde los reclusorios. ¿Qué legislación se haría para que, como decía Canelo Álvarez, los criminales lo piensen más, reforzar y hacer más fuertes estas penas? Mira, es un estudio que tenemos que hacer a fondo porque no solo es aumentar las penas por aumentarlas. También tenemos que hacer todo un esquema y unos mecanismos de prevención al 100%. Fíjate que hay un programa o un estudio que se le llama la primer niñez, que es de los seis meses a los seis años, donde el niño desarrolla más del 80% de su sentido, de la conciencia. Pero son cuestiones que estamos dejando a un lado. Dicen que todo viene de raíz. Entonces, si el árbol crece bien, no tienes por qué tener problemas el día de mañana, pero nadie lo está viendo. Ahorita tenemos ya una niñez donde de verdad ya está muy, muy liberal en esa parte, donde ya no hay un orden. Entonces es empezar a ver todos los mecanismos, erradicar lo que tenemos, pero evitar que se sigan desarrollando. Tenemos que recuperar espacios públicos, en arte, en cultura, en deporte, que los niños tengan exparecimiento, donde puedan llegar a liberar todo ese estrés, toda esa adrenalina, toda esa fuerza que tienen y no le estén liberando con malas compañías. Pero pues ahorita es el de no me toca, no me corresponde, prefieren tener todos los deportivos cerrados. Y te hablo de que ya estábamos en crisis desde antes de la pandemia, que no usen esto como pretexto del mal gobierno que se está haciendo. Háblanos de tu siguiente eje. El siguiente eje que tenemos es la parte económica, donde queremos crear un plan maestro donde está involucrado el sector empresarial, el sector político y la sociedad civil. Y me refiero al sector político como el Congreso, como los gobiernos de la Alcaldía, en donde podemos llegar a un verdadero acuerdo de cómo ayudamos al sector empresarial para que genere empleos. Te pongo un claro ejemplo. Yo estoy totalmente en contra, totalmente en contra del programa de los ninis. Para mí es... Yo también. O sea, para mí es un programa tirado a la basura. O sea, es dinero tirado a la basura. Y te pongo un ejemplo. Cuando tú como empresa estás contratando y que te conteste el joven Nah, pues, ¿cómo crees? El gobierno me paga más por no hacer nada. Exactamente. ¿De dónde está la productividad del país? Entonces, mira, es un programa que si no se erradica va a colapsar mucha parte del sistema económico del país. Yo preferiría que el sector empresarial diga, oye, si estás dando más de mil millones de pesos al programa de los ninis, pues, ver cómo se lo entregas al sector empresarial para que genere muchísimos empleos. Muchísimos empleos. Y no solo que sea un programa electorero, sino que ya sea un programa donde digas, oye, si esta empresa genera 200 empleos, pero, ¿qué crees? Le das incentivos económicos. Lo ayudas. La desarrollas. Ahora no son 200. Son 500 empleos los que va a producir. Y no estamos hablando de que va a ser en un trienio, en un sexenio, sino ya son empleos que van a hacer de por vida. Donde la gente se dedica, donde tú le dices, te voy a enseñar a pescar, no te voy a dar el pescado. Pero estamos golpeando demasiado al sector empresarial. Muchísimo, muchísimo. Aquí en el país debe de haber 4 millones 200 mil pequeñas y medianas empresas, de las cuales, te hablo que el año pasado ya quebraron un millón 300 mil empresas. ¿Sabes cuánto desempleo hay? Y eso muchas veces se traduce en inseguridad. Porque muchas veces es la, digo, no es justificarlo, pero muchas veces es la desesperación de decir, no tengo trabajo, tengo que, tengo una persona enferma, un familiar, tengo medicamentos y tanta cosa que muchas veces obliga. Digo, no es justificable, pero yo creo que llega un momento en que ya la desesperación está al máximo, que ya no saben ni qué hacer las personas. Fíjate que yo estoy pensando que la pandemia se va a quedar atrás en unos meses, pero esta pandemia va a dejar una secuela de crisis económica y desempleo nunca antes vista, nunca antes vista. ¿Por qué? Por la, por haberla llevado de mala forma, porque muchas cosas se pudieron haber evitado. ¿Aquí qué estoy pensando yo? Si el gobierno no se pone a ver que va a venir una oleada de desempleo muy fuerte, de crisis económica, cuando sienta ese golpe el gobierno ya no va a poder hacer nada. Es como empezamos a combatir eso desde ahorita. Desde ahorita como empezamos a evitar que pase eso. Ya lo dices tú, hay algo que se llama el robo de famélico, donde la gente empieza a robar por necesidad. imagínate que llegue una familia, se siente en una cocina económica o en un puestecito a comer y te diga no te voy a pagar. Tengo hambre, pero no tengo dinero. La gente no está yendo al mercado no porque no quiera, es porque no tienen dinero. Entonces, tienes que empezar a ver cómo empiezas a hacer una reactivación económica de fondo. Que el presupuesto que manejen las alcaldías se permíe en las mismas alcaldías, en la misma gente. Pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias Luis, ojalá que podamos platicar en otra en otra ocasión ya muy cerca de la elección y bueno, algo que nos quieras decir. Pues muchas gracias Joseph por la invitación. Te reitero, el día que tú me requieras aquí estoy para darle la cara a la ciudadanía. Pues nada más que despedirme diciéndoles que soy Luis Chávez, soy orgullosamente tlalpense, tengo 34 años de edad, soy abogado egresado de la UNAM, desde hace 14 años he trabajado por el bien común de Tlalpan, hombro a hombro con los tlalpenses luchando contra la desigualdad. Hoy tengo el privilegio de poder competir en el Distrito 14 para ser tu representante en el Congreso de la Ciudad de México, donde pienso legislar para tu bien y con la perspectiva de género. Porque soy la mejor opción es que estoy aquí, con tu apoyo y con tu voto lo vamos a lograr. Recuerda, este 6 de junio vota por Luis Chávez, un amigo en el Congreso. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias, hasta luego. ¡Gracias! Gracias,